Será una feria abierta y dinámica en la que no sólo se expondrán los productos turísticos de cada uno de los 31 expositores previstos en el Paseo de la Alameda. Paralelamente habrá oportunidades de probar la práctica de las diferentes propuestas con actividades como el avistamiento de cetáceos y aves con guía incluido, las rutas de senderismo o bicicleta o los talleres programados a lo largo de los tres primeros días. Nos vamos a encontrar los de por la noche, con los de la moda, con los de los pájaros, con los del sol y playa, con los del kite, con los de las ballenas. Nos vamos a sentar y vamos a tratar de poner puntos en común. Eso es lo que tiene de especial, de realmente interesante, ya no solamente como experimento, sino como metodología de trabajo para fortalecer un destino. Yo creo que eso es lo que tiene de especial. Tarifa tiene la posibilidad de estar en el stand de los cetáceos y visitar los cetáceos. Tiene el stand de senderismo y hacer senderos. La posibilidad de un viaje a Marruecos, de una empresa de transporte por el estrecho y puedes ir a Marruecos. O sea, es una feria donde a la vez ponemos las prácticas de todo lo que queremos tener aquí. ¿Quieres hacer senderos? Te llevamos a hacer senderos por la noche o por el día. ¿Quieres hacer una escalada? Bueno, pues vamos a ir a la escalada de la rota, con una salida de Tarifa, que tiene una energía de escalada y con una demanda bastante importante. La primera feria de turismo activo de Tarifa nace con la vocación de encarar el debate sobre el futuro del modelo turístico que puede singularizar la oferta global de la provincia. Con este fin, y de manera paralela a la exhibición de productos y empresas, hay una programación de conferencias y encuentros técnicos que quieren poner el análisis del presente y el futuro del turismo en la provincia. No es un evento local, es un evento global que aspira a dar respuesta a una necesidad importante de promoción y de estudio y concienciación del fenómeno del turismo natural en Tarifa y en su entorno, comarca del campo de libertad, provincia de Cádiz e incluso Andalucía. Nosotros competimos en un sector turístico en el cual el visitante y el turista quiere actividades, quiere disfrutar de una naturaleza privilegiada, quiere tener una serie de eventos y de ventajas adicionales a las que son las propias vacacionales. Y además, en nuestra zona tenemos esa ventaja enorme y añadida geográfica de estar a 25 o 30 minutos de otro continente, de otra zona tan importante como el Marruecos y que en este caso queremos que crezca en la sinergia turística con el nuestro. Nace de una necesidad que captamos del sector turístico, de que la promoción de Tarifa vaya aparejada de una reflexión y un debate interno adecuado sobre qué tipo de turismo queremos, qué tipo de infraestructuras queremos, qué tipo de diseño de proyectos turísticos queremos para nuestra ciudad y para nuestra comarca. Son empresas que vienen a exponer y a mostrar sus productos turísticos a la vez de poder ver esta feria que, como ya hemos explicado, está en la Alameda, van a ser módulos de 3x3 y va a haber una serie de equipamientos también para que la gente pueda realizar una serie de actividades en el interior de la feria para dotarla de contenidos, como puede ser un pequeño rocódromo, una zona donde se pueden también hacer algunas deportes, algunas actividades de turismo activo. Vamos a tener dentro del recinto de la feria exposiciones, demostraciones de artesanos, vamos a tener cuentacuentos, vamos a tener una serie de elementos que están dinamizando constantemente el horario de la feria, que será entre 10 de la mañana y 8 de la tarde. Y ya os digo, todo a la vez pudiendo disfrutar o pudiendo comprobar la superextensa oferta de turismo de la comarca, de la región y de la provincia. La muestra cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz. La titular de Turismo, Inmaculada Oliveros, destacaba hoy la apuesta del Ayuntamiento, que ha sabido implicar al sector turístico, clave de la economía. También desde la Mancomunidad de Municipios, que ha acogido la presentación, se ponía de relieve el esfuerzo organizativo desplegado por la Administración con la colaboración del empresariado. La unión del sector público y privado. Yo pienso que ese es el éxito de que salgan este tipo de iniciativas, como es esta feria de turismo activo, una feria del campo de Gibraltar y de la provincia de Cádiz, porque tenemos que tener en cuenta que todo aquello que es bueno para Tarifa es bueno para el campo de Gibraltar, pero también para la provincia de Cádiz. Pero realmente para hacer un recurso turístico y hacerlo real, hay que hacer este tipo de apuestas, hay que hacer este tipo de esfuerzos, porque si no, tu destino no se convierte en un destino turístico. Valorar la importancia que tiene esta feria para el campo de Gibraltar y para Tarifa. Apostar por ese turismo de naturaleza es poner de relieve los recursos turísticos que tiene el campo de Gibraltar. Talleres de jabones producidos a partir de algas, escalada, propuestas infantiles, pases de moda y toda una agenda de ocio nocturno completarán el interés global de la feria de turismo activo de Tarifa. Y es que el alcalde incidía en que no se trata solo de un escaparate del sector. La idea es hacer del evento una muestra abierta y participada por la población y en especial por el tejido comercial de la zona. Recordó además que coincidirá en el tiempo con el encuentro empresarial hispano-marroquí, con la clara vocación de hacer de las similitudes con marruecos un factor dinamizador del turismo. Es una feria abierta, una feria que no quiere encerrar en un recinto cerrado o en una carpa cubierta al público que vaya a conocerlo, sino que queremos integrarlo en la ciudad. Tarifa, su casco histórico y su ciudad antigua es ya un atractivo importante para todos los eventos que se realizan. Vuelvo a repetir la mención y agradezco la mención que ha hecho la Inmaculada de la Ruta del Atún que hemos clasurado ayer con tanto éxito. Y, por lo tanto, ir a Tarifa a una feria de turismo y poder disfrutar del mismo entorno urbano y del mismo casco histórico es un atractivo más para la misma. Esto refuerza el tejido comercial de Tarifa y, a la vez, refuerza lo que queremos realmente mostrar en las ferias. Todas las actividades que se puedan hacer en Tarifa, pero no en un escaparate artificial de lona, carpa y de multimedia, sino en unos stands con un diseño adecuado y, por supuesto, totalmente integrado en ese espacio positivo que va a ser la Alameda de Tarifa, que va a estar totalmente cubierto de stands y de todas las empresas que quieren promocionar sus actividades y quieren señalar a los visitantes qué cosas se pueden hacer en Tarifa. La llamada importante a todos los medios de comunicación y a toda la sociedad para que sepan que Tarifa está ahí haciendo una oferta turística de calidad que se distingue de todas las demás y que vale la pena visitarlas. La muestra cuenta con el patrocinio del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, Turismo Andalucía y Red Eléctrica. A la presentación han acudido delegados de turismo de los distintos ayuntamientos de la zona, representantes del GDR Litoral de la Janda y de la Asociación de Empresarios de Tarifa, entre otros.